hola hola mis amores aquí les traigo este mix mexicano esperando que les guste y vamos a empezar aquí voy a colocar arena arena blanca voy a poner esta mini colita de sirena voy a poner esta que es un glitter plateado o blanco medio plateado si se ve bonito también voy a poner algunos de mis gliders que tengo de venta por la que guste déjenme un comentario voy a poner estos crispy blanco voy a poner también colita de sirena medianita también voy a poner estos que son rombitos en color blanco y voy a poner un poco de este glitter que es como finito blanco tengo otro que es súper más fino que este y se ve bien padre también bueno también voy a colocar estos que son rombitos rojos estos en color verde voy a dar esta cucharita esta colita de sirena en color verdecito este que es un glitter en color verde estos crispy en color verde estos balines rojos este glitter que es un rojo bien bien bonito y estos crispies que son también rojos y lo voy a poner y lo voy a mover a ver que tal nos ha quedado bien mexicanote bien bien bonito se ve creo que lo voy a poner un poquito más de rojo y más verde ok le voy a poner un poquito más de estos que son rombitos rojos un poquito de este glitter otro poquito más de este glitter y un poquito de esta colita de sirena es medianita y un poquito más de este que son crispies crispies o palitos y le voy a mover miren que bonito está miren bien mexicano me encantó pues miren mis hermosas vamos a ver como se ve aquí en mi mano miren que bonito aquí al final les dejo una fotito y pues nada nos vemos en un próximo video los quiero mucho que pasen bonitas y hermosas fiestas cuídense mucho las quiero bye se me pasaba mis hermosas mandar un saludote a mi hermosa Chana y a su hijo Ramir muchas muchas gracias y muchos saludos de parte mía y de Damaris por supuesto bueno nos quiero mucho nos vemos en el próximo bye